Muy buenos días amigos y amigas del canal del Huelto del Cura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, pues aquí tenemos el día hoy nublado. No hace mucha calor, pero hace un poquillo de bochorno. Y por aquí andamos haciendo cositas, para no perder la costumbre. Estamos desmontando nuestras tomateras que plantamos en medio de las patatas, porque los calores estos le han afectado muchísimo y bueno, estamos quitando también las matas de melones y de sandía. Queremos preparar la tierra para plantar aquí unas habas, plantar unas patatas. En fin, lo que viene siendo cambiar el modelo de cultivo ya, de pasar de cultivo de verano a cultivo de otoño. Y aquí estamos. Os muestro cómo vamos y cómo se va a quedar luego, ¿vale? Bueno, pues como veis, estamos arrancando todas las matas de melones, las tomateras, porque, bueno, vamos a dejar por aquí alguna de estas que tiene tomates todavía, pero la inmensa mayoría ya la estamos quitando, porque es verdad que la calor de aquí hacia arriba no tiene ninguna flor. Y bueno, creemos que no nos merece la pena de mantenerlas más tiempo aquí en el campo. Y hemos estado por arrancarla. Aquí tenemos a nuestros peludos comiéndose los tomates, que les gustan con locura. Y ya está. Vamos a ir quitando todo, dejando aquí los alambres estos que tenemos que reestructurarlos porque les falta de tensado. Es verdad que tenemos que volver a tensarlos y arreglarlos bien. Bien, Adá, ¿qué tal? Buenos días. Pancho, Pancho, ¿cómo va el tomate? Sí, fijaros, le encantan los tomates. Pancho, oye, está ahí liado con lo suyo. Se acaba de comer antes un par de trozos de sandía. Y bueno, ahora cuando terminemos lo que vamos a hacer va a ser la parte trasera de los cerezos. Le vamos a dar ya una poda, porque como no queremos tener sombra en este lado, en este lado del lado, y queremos hacer aquí un trozo que va a estar dedicado exclusivamente para el tema de la calabaza gigante, que ya sabéis, la gigante atlántica la tenemos ahí al fondo, y que al final hemos hecho una cosa muy bonita con ella. Bueno, pues os comento la utilidad que le vamos a dar a Asunción. Y es que lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer ya está en marcha. Nos hemos puesto en contacto con Orgánicos Pedrín, con Avance Agrícola, y con algunas empresas más que no estén en la mano, Avenida Motor, de aquí de Abarán. Y nosotros tuvimos la idea de coger la calabaza y trocearla. Vamos a hacer un pequeño festival que lleva por nombre Dale Calabazas al Cáncer, y lo hacemos en, bueno, pues en eso, en beneficio de la asociación contra el cáncer. Entonces vamos a partir la calabaza en trozos, y cada persona que quiera llevarse un trozo, no le vamos a poner precio, el propio de la asociación contra el cáncer le ha gustado mucho la idea. Y bueno, pues vamos a hacer ahí un pequeño festival que luego os lo pondremos por aquí por el canal. Va a haber música en directo, va a haber un recital de poesía. Vamos a hacer 300 camisetas con una fotografía que hemos hecho de la calabaza, y con el logotipo Dale Calabazas al Cáncer, que nos la subvenciona a estas empresas, tanto Orgánicos Pedrín, como Avance Agrícola, como Avenida Motor, y bueno, creo que va a ser una cosa muy bonita, muy emotiva. Vamos a hacer una exposición fotográfica, en fin, ya lo veréis el día 8 de septiembre, viernes 8 de septiembre, que es cuando se va a hacer esto, y grabaremos un vídeo, por supuesto, sobre cómo se va a desarrollar el acto. Y nada, que seguimos aquí, que estamos, que os echamos de menos, que nos acordamos mucho de vosotros, y bueno, que estamos descansando mucho, estamos preparando todos los pedidos y todas las cosas que tenemos pendientes, y en breve nos vamos a poner en contacto con todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado, que nos han mandado WhatsApp, que nos han mandado correo, estamos ahí, no hay yo, mano a la obra, ultimando todos los detalles, y nada, que me alegro de hablar con vosotros, y vamos a seguir con esto, ahora cuando terminemos, os vamos a mostrar cómo queda, voy a dar un poco de energía por aquí, y si lloviese sería maravilloso, porque la tierra se pondría en condiciones para poder pasarle un poco el rotabato, y dejarlo bien, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta ahora. Bueno, como podéis observar, estamos ya prácticamente, hemos quitado todas las tomateras, estamos retirando el plástico que tenemos puesto aquí a las sandías, vamos a retirar los monetes de los soportes de los alambres, y nada, vamos a dejarlo todo limpio, a retirar la goma de gotero, porque queremos arreglarlo, como ya os decía, para dejar aquí y plantar unas patatas, y bueno, a ver lo que plantamos. Tenemos pendiente de hacer un vídeo sobre la solarización, que es un proceso de desinfección de la tierra, pero sin productos químicos, es un tema muy interesante, que vamos a poner en práctica con la ayuda de nuestro amigo de Orgánicos Pedrín, la biosolarización, con un producto que se llama Sirlepool, que fabrican ellos, es totalmente ecológico, y bueno, da unos resultados excelentes, se están haciendo pruebas y ensayos en cultivos de pimiento en el campo de Cartagena, San Javier, y está dando unos resultados maravillosos, y nosotros lo vamos a hacer aquí, vamos a probar aquí en un par de parcelas, a ver qué tal nos funciona, y ya os iremos contando y os iremos diciendo cómo funciona y cómo se lleva a cabo ese proceso de biosolarización, y bueno, a ver qué nos sale de todo eso. Lo importante es si tenemos algún nematodo en el suelo, si tenemos hongos, si tenemos, en fin, es un proceso de limpieza de la tierra, ecológico totalmente, y que por lo visto está dando unos resultados excepcionales. Bueno, pues vamos a seguir quitando de aquí plástico para echarlo al reciclaje, vamos a quitar estos monetes, vamos a dejar la parcela limpia y preparada para cerrarla de nuevo, porque la tenemos abierta, vamos a cerrarla porque queremos hacer aquí un cerramiento importante, grande, para el tema de nuestra calabaza gigante del próximo año, ya pensando en ella, a ver qué tal para que nuestros perudos no puedan entrar, este año no se ha hecho más grande porque rompieron las plantas y claro, al faltarle vegetación, la planta, por mucho alimento que le eche, si no tiene vegetación para sintetizar ese alimento, pues lógicamente no va a crecer, es como si te ponen un plato de comida pero no te dan la cuchara para que te la comas, así que, bueno, vamos a seguir y ahora cuando terminemos mostramos el tema. Bueno, pues ya hemos dejado nuestra parcela totalmente limpia, vamos a esperar a ver si cae un pequeño chispeo y podemos cavar más a gusto y si no, pues quitaremos toda esta hierba y ya pues le pasaremos la máquina porque tampoco podemos esperar mucho tiempo, hoy día va alguna tormenta por aquí, pues nos vamos a esperar, pero claro, tenemos que preparar la tierra para plantar las patatas y para plantarlas más tempranas, entonces tampoco es conveniente que nos esperemos muchísimo, entonces, bueno, pues si el tiempo nos deja y nos da opción de que quede algún chispeo nos va a venir genial y si no, pues tendremos que coger y ponernos mano a la obra aunque esté la tierra dura, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí os dejamos este vídeo, vídeo aquí en vacaciones, estamos descansando bastante, estamos muy a gusto aquí en nuestro huerto, sin salir de aquí, no salimos a ningún lado prácticamente y vamos haciendo muchas cosas, ordenando todo lo que teníamos y poniéndonos mano a la obra con el tema de todo lo que tenemos que responder, que es muchísimo, entonces pues, nada, vamos poco a poco, nos queda pendiente de hacer un vídeo sobre la poda de los almendros que tenemos ahí, nuevos, y de los cerezos que los vamos a apodar ya, entonces pues, esta semana que viene haremos un vídeo cuando tengamos un ratito de lugar y tengamos ganas, nos vamos a poner ahí con David y vamos a hacer un vídeo bonito, bueno, pues nada, aquí os dejo esto, espero que los que estéis de vacaciones lo estéis pasando bien y los que no, pues nada, resignación y a esperar a que llegue vuestro día y si es que la habéis terminado ya, pues nada, espero que la hayáis disfrutado bastante. Muchísimas gracias como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros mucho y disfrutad mucho. ¡Suscríbete al canal!